Y hoy con nosotros, para el público, Pablo Iglesias. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañero? Gracias por atendernos en Canal Red. Diez años desde el acto del Teatro del Barrio, del pistoletazo de salida de Podemos. ¿Cuál ha sido la principal aportación de Podemos a la política española? No es fácil, porque creo que nadie se podía imaginar un impacto político tan intenso en la historia de España como el que ha tenido Podemos en diez años. Un impacto, además, que se sigue viendo. En este país hay un gobierno de coalición porque existió Podemos. En este país hay temas de conversación que existen porque existió Podemos. Incluso la configuración de los adversarios políticos, el tipo de extrema derecha que tenemos en España, es también el resultado del paso de Podemos y de su impacto social. Creo que es, seguramente, hasta la fecha, el actor político más relevante en lo que llevamos del siglo XXI en España. Casualidad es que hace tan solo unas semanas se archivaba el caso Neurona, un caso que ha acompañado a Podemos y os ha acompañado a los dirigentes de Podemos durante esta trayectoria. ¿Se puede entender lo que ha sido Podemos sin este laufar, sin esta guerra sucia contra el partido? Por eso digo que Podemos ha definido la política española. La UFER, que además, para entenderlo, tuve la suerte hace poco de participar en un tribunal de tesis de máster, decía que para hablar de la UFER hacen falta dos características. Lo explicaba, además, para diferenciarlo de la judicialización de la política y la politización de la justicia, que son cosas distintas. Decía que para aquella UFER tiene que haber una autoridad judicial con una voluntad de prevaricar, de hacer daño a un actor político, y tiene que haber medios de comunicación. La lógica de violencia contra Podemos, de violencia mediática con la colaboración de autoridades judiciales, ha sido una constante desde el principio. Denuncias gravísimas de financiación ilegal de Irán, de Venezuela, Neurona, la caja B del partido... Todo eso retrata la naturaleza del poder en España. El poder en España ha renunciado a su propia legalidad para atacar a una fuerza política que no apostaba ni por la lucha armada ni por la separación de un territorio, sino por la reforma a través de la legislación existente. Eso ha servido para que Podemos haya sido el espejo frente al que se ha mirado una parte del poder judicial y una parte del periodismo también. Los odios que sigue suscitando Podemos entre sectores del poder, incluso entre algunos empleados con salarios modestos dentro de ese poder, es que Podemos ha sido un gran espejo. Ha sido un gran espejo no solo para poder a la clase política frente a su propio retrato, que eso era ya más conocido, pero para poner a una parte del poder judicial y a una parte muy importante del periodismo frente a su propio reflejo. Eso no lo había hecho antes ningún actor político en España. Es como un momento en el que las encuestas les daban por encima del PSOE. Si en aquel momento no hubiera habido el OUFER, Podemos hubiera mantenido arriba y hubiera habido la posibilidad de gobernar, pongámonos en el caso, ¿estabais preparados para llegar al gobierno? Preparados sí, pero no nos hubieran dejado gobernar. Podemos ya superó al PSOE en muchos sitios. Podemos superó al PSOE en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Madrid, en Canarias. Entonces, digamos que en los territorios más importantes económicamente de España, Podemos era o primera fuerza o primera fuerza de la izquierda. ¿Nos hubieran dejado gobernar? No, es evidente que no. No era un problema de preparación. Hubiéramos tenido a los mejores ministros. Pero si ya ocurrió lo que ocurrió, siendo nosotros una fuerza política mucho más débil, creo que cualquier observador un poco avispado podría ver no lo que hubiera podido hacer la troika europea, ni los intentos de hacer a España lo que le hicieron a Grecia. ¿Cómo hubieran reaccionado las élites del poder judicial? ¿Cómo hubiera reaccionado el poder mediático? ¿Cómo hubieran reaccionado sectores de las élites de la policía, de la guardia civil y del ejército? A nosotros nos habrían armado uno de estos golpes mediáticos, judiciales, modernos, en cuestión de semanas. Esto es una evidencia para cualquier observador. Si lo intentaron hacer gobernando nosotros con 35 diputados, con el PSOE, imaginen un gobierno encabezado por Podemos en España, el golpe que habrían armado. Podemos se presentaba en enero del 2014 en el Teatro del Barrio, en julio del mismo año, en 2014, llegaba por primera vez Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE. También no se entiende la figura de Pedro Sánchez, seguramente sin Podemos, ni de Podemos sin Pedro Sánchez. En ese momento, ¿cómo definiría Pablo Iglesias, que seguramente es uno también de los personajes políticos más relevantes de la década, a otro personaje de mucha relevancia para España? Es uno de los más importantes. Cuando Pedro Sánchez ganó las primarias a Yolanda Díaz, digamos el segundo Pedro Sánchez, a Susana Díaz, esto me encanta a los psicoanalistas, cuando Pedro le ganó las primarias a Susana Díaz, el segundo Pedro Sánchez, el primero era Pedro Sánchez, digamos, puesto por el aparato frente a Madina, apoyado por la propia Susana Díaz y por la nomenclatura del PSOE. Ese segundo Sánchez, que gana toda la nomenclatura que representaba Susana Díaz, cuando eso se produce, nunca he contado quién me mandó esto, pero hoy ya sí lo voy a contar exclusiva para público. Eduardo Madina me manda un WhatsApp y me dice, habéis ganado vosotros las primarias del PSOE. Y creo que hasta cierto punto tiene razón. Creo que el cambio social que había producido Podemos en España afectó a la militancia socialista de una manera que los jefes del partido no calcularon. Recuerdo que yo entonces discutía con Irene, Irene decía, es imposible que Pedro gane al aparato. El aparato lo controla Susana, nadie gana una estructura de partido. Y yo le dije, ya, pero es que esto que hemos inventado de las primarias hace que los militantes de un partido sean fundamentalmente consumidores de información. Y la correlación que hay en eso ahora yo creo que es más ambigua y que ya no es tan evidente que los jefes del partido controlen lo que votan los militantes. Eso tiene también que ver con lo que representa Canal Red. O sea, entender que sin medio de comunicación no hay socialización política. Por eso creo que los medios son mucho más importantes que los partidos. O sea, creo que a la hora de determinar lo que piensa la gente del PSOE, creo que la SER pesa mucho más que el secretario de organización del PSOE, que no sé ni quién es. Creo que en aquel contexto todavía se diría el impacto ideológico y mediático de Podemos, eso afecta mucho a la militancia socialista y eso hace que que Pedro gane las elecciones a la secretaría general. Allí, tiempo después, tomamos una decisión que yo sabía que iba a ser mala para el partido en términos electorales, pero que pensaba que era condición de posibilidad de que pudiéramos gobernar. Cuando se produce la moción de censura que da a Pedro Sánchez la presidencia del gobierno, él no pensaba que la fuera a ganar en ningún caso. Él hacía esa moción de censura como un movimiento simbólico parecido al que habíamos hecho nosotros en nuestra moción de censura. Así lo concibió Iván Redondo, esto lo he hablado después con él. Ahí tomé una decisión que era en aquel momento nosotros estábamos otra vez por delante del PSOE en las encuestas. La derecha podía preferir medirse con nosotros como rival en la medida en que sabían que a nosotros nunca nos iban a dejar gobernar y que ni siquiera el PSOE nos apoyaría en una investidura, pero paralelamente Ciudadanos estaba superando al Partido Popular en las encuestas. Ahí tuve una conversación con Rivera en la que le dije bueno, si esto no sale presentamos una moción de censura, nosotros teníamos diputados suficientes ellos, instrumental para convocar elecciones y me dijo que sí. Entonces llamé a Ortúzar y le dije tengo este pacto con Rivera, tú verás. Entonces el PNV reguló y ya la siguiente conversación fue con Marta Pascal y se trataba de convencer a Pusdemont. Yo sabía que en el momento en el que entregáramos el gobierno a Pedro Sánchez, Pedro no nos iba a meter en el gobierno y Pedro iba a ganar ventaja electoral respecto a nosotros, que nosotros íbamos a ser mucho más modestos a nivel electoral, pero que si aguantábamos finalmente nos tendría que meter en el gobierno y tendríamos una experiencia de gobierno en España. Ganando nosotros las elecciones o ganando en el lado izquierdo del tablero electoral las elecciones era imposible que nos dejaran gobernar y yo en aquel entonces concebía que pasar por el gobierno era una experiencia que era condición de posibilidad de lo que pudiéramos hacer en el futuro. Esa hipótesis está por validarse, vamos a ver qué es lo que ocurre ahora, pero eso forma también parte de la historia de lo que representa Pedro Sánchez en relación a nosotros. Nosotros decidimos entregarle mucho más poder del que hubiera sido prudente entregarle calculando que si nosotros pasábamos por el gobierno habría un antes y un después en la política española y Pedro Sánchez después demostró ser una figura política enormemente flexible, no tan estricto ideológicamente con nosotros. Sánchez acabó gobernando con nosotros pero hubiera preferido gobernar con ciudadanos y no habría tenido problema, puede gobernar muy cómodo con sumar ahora y si se le presenta la oportunidad de deshacerse de sumar lo hará y se sentirá muy cómodo. Esa flexibilidad y el hecho de que no esté preocupado por cuestiones ideológicas le hacen una figura política temible porque digamos que puede jugar sin estar sometido a ningún tipo de ataduras. Pero sí me parece interesante explicar por qué nosotros hicimos lo que hicimos. Recuerdo que algo que nos decía gente situada a nuestra izquierda es como si gobernáis con el PSOE os vais a convertir en el PSOE que eso puede ocurrir pero yo creo que nosotros demostramos que se puede gobernar con el PSOE sin parecer de nada al PSOE asumiendo que el gobierno es un campo de batalla político y el trato que nos dieron a nosotros fue diferente nos mandaron los fascistas a casa continuó la violencia mediática continuaron las dinámicas de la UFER porque demostramos que se puede estar en el gobierno de una manera distinta de hecho las tensiones que hay ahora mismo en la izquierda no tienen que ver con diferencias programáticas ni con diferencias de origen entre nosotros mismos tiene básicamente que ver con el trato mediático ¿por qué el trato mediático a Podemos es tan absolutamente diferente al trato mediático que reciben otras formaciones políticas? Yo creo que eso mide lo que representa cada uno para el poder en los últimos tiempos ni siquiera la derecha mediática que podría haber estado interesada en dividir lo máximo a la izquierda dio el más mínimo oxígeno mediático a Podemos eso tiene que ver con que Podemos en su debilidad actual sigue siendo una una bestia negra del poder Podemos tiene cinco diputados no tiene ni de lejos las expectativas electorales que tenía antes dice no es que hay un medio de comunicación afín a Podemos Canal Red es un medio de comunicación modesto Diario Red es un medio de comunicación modesto pero sin embargo escribe bustos en el mundo y dice todo esto lo pensaron los de Podemos la autoría intelectual de esto que está ocurriendo ahora creo que ese impacto en el sentido de meter miedo al poder es algo absolutamente presente de Podemos y como no terminan de matarlo yo creo que ese miedo del poder sigue existiendo y revela con esto quizá me adelanto otra pregunta qué diferencia Podemos de otras izquierdas que pueden tener un programa parecido pero que es evidente que no son lo mismo que Podemos ahora vamos si te parece a otras izquierdas pero por intentar seguir con el recorrido de lo que son estos estos diez años hablabas de la flexibilidad de Pedro Sánchez para permitir que Podemos entrar en el gobierno pero costó cinco años que había una mayoría que podría haber sido la de un gobierno de izquierdas y estuvo bien a la derecha por ese veto a que Podemos pudiera entrenar es evidente pero no era solamente un veto del PSOE era un veto del poder o sea cómo se iba a aceptar que gente como nosotros llegáramos al gobierno de España después de las elecciones además de de dos mil de dos mil quince y de dos mil dieciséis que teníamos que teníamos una correlación con el PSOE prácticamente igual o sea que que hubieran tenido que asumir que teníamos ministerios de estado y una correlación distintas eso era inaceptable por el poder implicó que casi se cargan al PSOE o sea el PSOE sobrevivió de milagro estuvieron a punto de sacrificar al gran partido del sistema político español para evitar gobernar con nosotros creo que que eso revela el miedo que hubo desde el principio con nosotros el pánico a que una fuerza política con un programa reformista en el marco de la unión europea de los tratados europeos del euro pudiera llegar al consejo de ministros porque en realidad lo que estábamos amenazando no era eso nadie puede amenazar eso nadie puede amenazar la correlación internacional de fuerzas pero nosotros amenazábamos a la oligarquía provinciana de España una oligarquía que ya no tiene un gran poder económico una oligarquía que digamos no es una referencia en el poder a nivel europeo a nivel mundial pero que sigue controlando con mano de hierro su cortijo y Podemos venía a eso Podemos señalaba las incongruencias y las vergüenzas de lo que después aquí en Canal Red hemos llamado la progresía como una de las claves para entender la articulación y la estructuración del poder en España eso no había ocurrido nunca se decía no es que Podemos está criticando la transición que nuestros padres nos trajeron luchando contra el franquismo es como oye pero que todos somos hijos de luchadores antifranquistas no estamos criticando que la correlación de fuerzas de entonces permitiera otra cosa criticamos la estructura de poder ideológico que deja la transición criticamos el relato de la transición de cercas criticamos el relato de la transición del grupo Prisa criticamos a las vacas sagradas del progresismo ¿por qué se ha relacionado siempre tanto a Podemos con Julio Anguita y con ningún otro dirigente comunista de España? nunca se ha dicho que Podemos se parecía a Gaspar Llamazares a Cayo Lara ni siquiera a Santiago Carrillo o ni siquiera a Gerardo Iglesias se parecía a Anguita ¿por qué? porque compartíamos la imponación decir la verdad si tampoco era para tanto era simplemente decir verdades que en España eso es de mal gusto en España decir la verdad es una cosa de gente mal educada y por fin llega Podemos a Unidas Podemos al gobierno fuiste vicepresidente durante un año y dos tres meses hasta que lo dejaste para competir en las elecciones de Madrid te tocó cabalgar alguna contradicción ¿cuál fue el sapo que peor tuviste que tragarte durante ese tiempo en el gobierno? o sea en realidad sapos me llevé tragando desde 2014 porque mi vocación militante nunca fue ser un dirigente político esto nadie se lo creyó nunca yo ahora hago lo que me gusta hacer que es hacer televisión y dar clases en la facultad y hasta 2014 hacía eso la tuerca y dar y dar clases en la facultad con la cosa de la tuerca llegó la opción de aparecer en teles grandes funcionaba en audiencia y se construyó una figura política que era la única que podía echarse a la espalda un desafío electoral y me tocó hacer algo que fue básicamente tragar tragar y tragar sapos durante muchísimos años que no era mi vocación de hecho yo no me fui para competir en Madrid ahora esto se puede contar yo me fui porque era evidente que mi ciclo político había pasado y aseguré que Podemos seguiría existiendo como fuerza representada en la asamblea de Madrid en la comunidad de Madrid creo que ahora esto se puede decir claramente que yo ahí ya tenía clarísimo cuál era mi ciclo político si nos hubiera salido bien y hubiéramos ganado Ayuso pues a lo mejor hubiera tenido que ser vicepresidente de la comunidad de Madrid pero yo tenía claro que mi tiempo como figura política había pasado y no fueron en el gobierno sapos más amargos que por ejemplo los sapos que te comes en un partido que se construye a toda velocidad y en el que precisamente por construirse a toda velocidad fue un escenario de vanidades que se pusieron por delante de cualquier de cualquier elemento colectivo para mí ha sido mucho más duro ver a personas a las que quise y admiré mucho convertidos en su peor versión en su peor versión humana y política son mucho más duro que las cosas que hubiera que tragar en el gobierno pues como la política exterior de Pedro Sánchez ha sido mucho más duro tener que ser secretario general de un partido por eso admiro enormemente a Ione y a las compañeras que tienen las responsabilidades que son muy difíciles y que no son mi vocación yo me divierto mucho más ahora y aquí no hay que comer ni de lejos los sapos que te comes cuando estás en un partido ¿cuánto ha pesado en la construcción de Podemos y también en la relación de Podemos con otras fuerzas de la izquierda alternativa ¿cuánto ha pesado lo personal las relaciones personales las relaciones emocionales sentimentales? En el origen de Podemos mucho porque Podemos no se construye digamos como una fuerza política con una tradición con una militancia propia también seguramente gente como yo nunca hubiera podido prosperar o llegar a tener cargos políticos en una organización de la izquierda tradicional pero digamos el núcleo inicial era un grupo de amigos de gente en general muy lista todos nosotros con personalidades muy difíciles y que seguramente la política no sacó la versión mejor de ninguno de nosotros creo que ahora paradójicamente el partido está en un momento mucho más sano a nivel humano que entonces la gente que está ahora en la dirección de Podemos no ganan nada por estar en la dirección de Podemos no es ni una promesa de buen salario ni de éxito profesional o sexual en lavapiés la gente que está ahora sabe el sacrificio que representa eso llevan mucho tiempo se conocen desde hace tiempo hay ya una cultura militante propia hay digamos las bases para construir un partido de manera saludable el nuestro se construyó a toda a toda velocidad y claro que hubo dinámicas humanas universales pero no por ello menos trágicas que condicionaron el crecimiento de la organización política de hecho lo humano irrumpe ante la falta de institucionalidad yo creo que hay algunos dirigentes ahora que no son conscientes del daño que están haciendo al privar a las militancias de institucionalidad las luchas internas en política son sustanciales a la propia lógica de la política pero tiene que haber reglas tiene que haber alguien que gane y que pierda el congreso y eso puede ser por la vía de las primarias o puede ser por la elección de compromisarios que van a un congreso y levantan la mano esas reglas del juego permiten racionalizar las dinámicas de poder interno cuando eso no existe y solamente existen liderazgos en última instancia tutelados por los medios de comunicación lo más repugnante de lo humano hace acto de presencia y lo termina definiendo todo en general para mal por eso institucionalizarse en el mejor sentido es lo mejor que le puede pasar a una organización construir reglas para la política en realidad la democracia es eso construir reglas para gestionar los conflictos pero Podemos no brilló por construir organización por llegar a los territorios por establecerse esa institucionalidad de la que hablas no se consiguió durante este tiempo se intentó lo mejor que se pudo pero no era un problema de falta de voluntad sino que es muy difícil la prueba de que es muy difícil es que a pesar de que Podemos no lo consiguió Podemos tiene más militantes que ningún partido de la izquierda en todo el estado de hecho cada vez que hay una consulta cada vez que se compara cuánta gente participa en procesos internos de los partidos Podemos es el que más gente tiene el que más gente moviliza el que más gente participa y aún así es una formación política que ni de lejos cuenta con las estructuras de afiliados que tienen partidos antiguos como el PSOE o como lo que tiene o como lo que tiene el Partido Popular eso es algo que se construye con muchísimo tiempo y con algo en lo que quizá fue uno de nuestros mayores errores políticos que fue no presentarnos a las elecciones municipales es verdad que no estábamos preparados para concurrir en muchos lugares pero las elecciones municipales son la principal oportunidad de organización de los partidos los partidos se pueden organizar en los territorios porque tienen concejales no hay ningún proceso electoral que te dé una oportunidad de crear una red de cargos públicos que te sostenga la estructura organizativa del partido y cuando decidimos en esas municipales no presentarnos creo que nos pasamos de prudentes y cometimos un error y que eso condicionó las dificultades de Podemos a la hora de organizarse en el territorio Ya en la presentación del Teatro del Barrio de hace 10 años hablabas de la voluntad de encuentro con otras izquierdas de hecho lanzaste un reto a Izquierda Unida que no aceptó de ir conjuntamente a las elecciones europeas del 2014 hace 10 años también y luego fue Podemos quien no aceptó en algunos casos a Izquierda Unida para hacer confluencias hasta que ya más adelante creo que es el 2016 se hace el pacto de los botellines y luego también antes previamente con Promis otras muchas fuerzas os habíais concluido conjuntamente ahora es Podemos quien se sale de una unidad de las izquierdas sale del grupo plurinacional de Sumar antes hablabas de Anguita no debería prevalecer el programa frente a estas diferencias quizás discursivas la relación con los medios pero el programa no debería estar por encima de todas estas cuestiones en un programa cabe cualquier cosa en un programa puedes poner una olla el martillo puedes poner la abolición de la propiedad privada puedes poner que a los ricos habría que colgarles boca abajo el papel lo aguanta todo el problema no es ese el problema no es el programa yo siempre defendí la confluencia con Izquierda Unida incluso contra la mayoría de la organización cuando cuando la mayoría de la organización la dominaban los arrejonistas eso fue una lucha interna en la que algunos compañeros no querían confluir con mío y yo sí por razones políticas también por razones sentimentales porque yo venía de la juventud comunista y costó mucho y creo que nosotros fuimos enormemente enormemente generosos creo que lo que ha ocurrido ahora es una cosa distinta hay un vídeo de Nacho Escolar en la SER en el que él cuenta como algunos dirigentes de sumar le han dicho que que habría que evitar ir con Podemos a las elecciones generales porque se da por perdida va a ganar la derecha y que por lo tanto esto hay que tomárselo como una reconfiguración del poder en las izquierdas y que si Podemos va solo no va a tener buenas expectativas y que hay que sacarlos a partir de ahí lo que se produce en ese grupo es una violencia contra Podemos que no tiene nombre el veto a Irene Montero es tan escandaloso que ni siquiera se reconoce y los periodistas tampoco preguntan mucho por eso esto usted a Irene Montero no es mi estilo vetar no hay repregunta hay protección mediática de la mentira lo que ocurre después en el grupo parlamentario no tenéis portavoz adjunto os acordáis de que antes con Podemos todo el mundo tenía portavoz adjunto ahora no antes con Podemos al rey iban los portavoces de todos los partidos ahora no ahora voy yo solo portavoz adjunto tiene compromis y tiene la chunta pero vosotros no podéis presentar proposiciones no y calladitos que si no ya salimos a decir que os quedéis sin dinero a Podemos le echaron el grupo pensando que no se iban a atrever a marcharse pensando que maltratas a alguien le abofeteas le tiras al suelo le humillas y esa persona lo que va a hacer es agacharse porque necesita de tus lentejas para comer y demostrarlo una vez más no conocer a Podemos y Podemos optó por una opción de dignidad que además la militancia saludó de manera clarísima de ya está bien que nos pretendan humillar aquí esa arrogancia se volvió a manifestar como estos de Podemos están diciendo que no van a votar el recorte este de los mayores de 52 años y el mismo modus operandi primero despliegue de mentira no es un recorte protección mediática ni siquiera los periodistas de izquierdas decían que era un recorte no 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 como un hilo de Eduardo Garzón diciendo que no es un recorte hasta que final en mente no me dio pequeñito dice bueno es un mini recorte que había sobre cotización y no sé qué y además los de Podemos no se van a atrever son como nosotros dicen que tal pero no lo van a hacer pues claro que lo van a hacer y esa es la diferencia fundamental el programa a mí qué más me da que alguien ponga en el programa que está contra la OTAN si cuando llega el momento de criticar el envío de armas a Ucrania estoy hablando de Garzón yo no me escondo Garzón viene partido comunista izquierda unida OTAN no base fuera la OTAN la OTAN la OTAN la OTAN la única vez en su vida que le hubieran criticado por atacar a la OTAN que es con el envío de armas a Ucrania dijo no hay que defender el envío de armas a Ucrania porque eso es proteger a Yolanda Díaz el problema es el programa el programa ya digo podemos llenarlo de hoces y martillos en todas las hojas la diferencia de Podemos es hasta dónde está dispuesto a llegar para que salga el programa que izquierda en este país hubiera aguantado lo que aguantó Podemos para entrar en el gobierno todas las fuerzas que ahora están en el gobierno defendieron que había que evitar una repetición electoral y conformarse con un pacto programático el problema era el programa o el problema es hasta qué punto estás dispuesto a aguantar para entrar en el gobierno y que se cumple el programa alguien que diga que un acuerdo programático se cumple por favor creo que tenemos suficiente experiencia política ya si estás en el gobierno puedes hacer que se cumpla una parte si estás fuera lo tienes muy difícil bueno pero también Podemos cuando estabais ahí la parte mayoritaria de la izquierda alternativa en el gobierno tuvisteis que hacer concesiones para lograr otras cosas por ejemplo hablar de la OTAN pero fue con con Podemos cuando se hace la cumbre de la OTAN en Madrid organizada por el por el gobierno el mayor acto desde así nunca se había celebrado una cumbre de ese estilo Podemos votando también en el Parlamento Europeo pero si era así ¿por qué nos atacaban tanto? no lo sé no solo se mide a uno por los ataques que recibe sí pero es llamativo ¿por qué nadie pregunta eso? ¿por qué a Podemos se le atacaba tanto? si Podemos era igual si Podemos hacía lo mismo ¿por qué se atacaba tanto a Podemos? no se le mide a uno solo por los ataques que recibe sí te definen tus enemigos y te define el nivel de los ataques y no era y no era lo mismo fundamentalmente lo que eres para el enemigo te define no te define tu programa te define la consideración que te da el enemigo yo soy comunista porque llevo una camiseta con la olla y el martillo no me cuentes rollos que a mí vienen los nazis a la puerta de mi casa que ahora voy a ser yo un socialdemócrata y un vendido a la oligarquía que tengo neonazis rodeando a mi casa y recibimos amenazas de muerte y me montan lawfare y a ti que no te conoce nadie te define tu camiseta no te define el adversario te define el enemigo te define ese trato te define la sexta si la sexta te trata bien te está definiendo si te trata mal te está definiendo si tú le dices a Ferreras lo que es es muy burdo pero voy con ello te defines y si no se lo dices te defines también yo sé que esto es salvajemente incómodo salvajemente incómodo pero creo que es la verdad y ojo no es igual cuando yo estaba en el gobierno puse un tuit un tuit citando textualmente una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que recordaba el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y Marruecos pidió mi cabeza y la de González Laya la de González Laya se la dieron la mía no se la pudieron dar porque tenía 35 diputados no era lo mismo cuando nosotros estábamos en el gobierno y creo que con Irene Montero y Yone Belarra se ha visto claramente por eso eran las ministras que más molestaban a Pedro Sánchez le molestaba igual a Pedro Sánchez Irene Montero que Alberto Garzón le molestaba igual a Pedro Sánchez Yone Belarra que el ministro de universidades por favor por favor ¿Hubo campañas también contra ministros de Unidas Podemos que no eran de Podemos concretamente ¿no? campañas fuertes igual de fuertes el chuletón o sea está el chuletón y luego Neurona Venezuela pero cuando estábamos hablando de las cuestiones en el gobierno también hay que medir qué cosas conseguiste y qué cosas se pueden conseguir de otra manera y eso también es verdad que eso se tendrá que hacer un poco más adelante a nuestro juicio lo que nosotros conseguimos está ahí aunque algunos se lo atribuyan últimamente y pinten de un color que no es un montón de años en los que ni siquiera no existían esto ya es como lo de pretender borrar a Podemos de la foto como en la propaganda stalinista es como sacar una foto de 2019 a 2024 que hemos conseguido sumar como ya perdone que soy León Trotsky y estoy aquí debajo de la foto no me borre usted que es que ahora hay redes sociales y sale que esto no lo hicieron ustedes lo que ha hecho cada uno está ahí yo creo que nosotros demostramos que la manera de conseguir cosas es pelear y pelear es incómodo porque cuando peleas la sexta y la sexta van a hablar mal de ti ¿cómo van a hablar bien de ti? ¿cómo van a hablar bien de ti los medios afines al PSOE? si tú se lo pones difícil al PSOE es que es de cajón y claro si hablan mal de ti pues tu vida es peor tu vida es objetivamente peor porque cuando te criminalizan los medios cuando tú tienes que estar en una entrevista con Ferreras diciendo ¿tiene usted una cuenta a nombre de su madre en Granadinas? eso es mucho peor que el otro camino que se le presenta a la izquierda que es como si no te pareces a los de Podemos tú no te preocupes que no va a haber ningún problema ¿dónde vive Yolanda Díaz? nadie lo sabe como es normal porque nadie debería saber dónde viven los ministros pero sin embargo dónde vivíamos nosotros sí que se sabía y nosotros nos pagábamos la casa que algunos ministros no se la pagan se la paga el Estado ¿por qué esa diferencia de trato? ¿por qué? porque hay quien supone un desafío para el poder y quien no tanto y esto es así o se puede disociar el trato que recibe Sumar del acto corrupto de entrega del premio planeta que es que hasta en el país salen diciendo pero oiga esto eso no es eso nega del premio planeta ¿qué es esto? con un imputado como Creueras ¿por qué ningún medio habla de esto? ¿hay corrupción en el periodismo en España? claro que la hay hay temas proscritos en el periodismo ¿por qué los periodistas no hablan de otros periodistas? he discutido muchísimo con esto ¿por qué se marginó a público de todas las televisiones? porque se atrevió a decir cosas que los medios que salían en la tele no se atrevían a decir en esta España hay una corrupción periodística permanente permanente incluso los medios que hablan de las cloacas muchas veces omiten los nombres de los periodistas de los actores mediáticos eso ¿quién lo ha dicho? Podemos hay otra izquierda que lo dice no lo dicen porque saben que en el momento en el que lo digan les ponen la cruz y se acabó la buena prensa y se acabaron las buenas entrevistas y se acabó una estructura mafiosa en la que te compran que te dicen que sí tú traes la hoja el martillo los estatutos y en la camiseta que no hay ningún problema pero no menciones estos nombres no menciones el nombre Ferreras no menciones la estructura de propiedad de los medios no cuentes la verdad de toda la mierda que tenemos aquí detrás y eso podemos si lo contaba porque había tanto miedo en que estuviéramos en el CNE y que ya ves tú la Comisión Nacional de Seguridad allí nunca se contó nada que pudiera tener relevancia pero ¿por qué había miedo a que nosotros estuviéramos? ¿por qué? no se ha vuelto a hablar del tema ¿por qué había miedo a que nosotros estuviéramos? Hemos hablado mucho de los enemigos de Podemos del antagonista volvamos a Podemos como protagonista también de estos 10 años ¿qué análisis haces de por qué Podemos es cada vez más pequeño? ¿por qué de aquella foto de hace 10 años cada vez queda menos gente? ¿qué crees que se ha hecho mal? ¿se ha hecho mal algo para no retener a mucha gente que se ha ido yendo? Lo que es increíble es que Podemos exista después de las hostias que se ha llevado Podemos eso es impresionante ninguna fuerza política que haya recibido la violencia que ha recibido Podemos podría decir 10 años después aquí estamos es increíble que Podemos tenga más militantes que ninguna otra fuerza de la izquierda es increíble que haya gente dispuesta a ser secretaria general de Podemos ¿tú conoces a alguien que querría ser secretario general de Podemos después de lo que nos hace? o sea lo que ha asumido Yone Belarra no hay muchos cuadros dispuestos a asumirlo la dinámica mafiosa que se ha empleado contra nosotros ha tenido resultados muy exitosos hay mucha gente que llegó a Podemos cuando Podemos era como todo bien te eligen carlo público contrato salir por lavapiés que no quiere estar en una organización en la que te persiguen en la que te hacen la oferta en la que te maltratan en la que todos los medios hablan mal de ti y dice yo quiero ser de una izquierda que me traten bien yo quiero ser de una izquierda en la que cuando vaya a una entrevista pues no me fusilen yo quiero ser de una izquierda más cómoda lo que es increíble es que Podemos exista a pesar de lo que nos han hecho yo creo que con Podemos es impresionante a pesar de toda la violencia que se ha recibido existir y puede que acaben con Podemos todavía pueden yo creo que han estado muy cerca de conseguirlo pero lo que no te mata te hace más fuerte creo que a Podemos le va a ir bien en las elecciones europeas creo que viene un periodo muy difícil para la izquierda en el que Podemos ha hecho unos deberes muy importantes que tienen que ver con construir una comunidad cultural y política que nadie más tiene y que los tiempos tan difíciles que van a venir eso va a servir para que para que Podemos sea el actor ideológico fundamental de la izquierda en España por muchos años pero en política te pueden matar que hayamos cometido errores claro que sí lo que pasa es que si ponemos para entender la suerte de Podemos que ha corrido si ponemos el foco en nuestros errores y no en la violencia de la que hemos sido objeto nos estamos alejando como oiga que que el árbitro ha pitado dos penaltis que no eran ya pero que hicieron mal ustedes en el partido aparte de lo del árbitro hombre que sigue nosotros nos pudimos equivocar en alguna cosa pero que el árbitro estaba comprado dentro de las cosas que que yo creo que que nos equivocamos nos equivocamos representándonos a aquellas elecciones municipales se equivocaron los compañeros que a mi juicio no entendieron la institucionalidad de un partido en Podemos no sé si te has dado cuenta que quien pierde un congreso casi siempre se va y monta otro partido eso ha ocurrido unas cuantas veces entonces eso genera una tensión interna un poco desagradable todos los que al final compiten desde los medios y resulta que son minoría no se quedan disciplinadamente hasta el siguiente proceso a ver si les va mejor se van a llamar a la puerta de los medios a ver si les ayudan a montarse otro partido o a convertirse en tertulianos a los que solamente llaman para hablar mal de Podemos claro algo tuvimos que hacer mal si fuimos capaces de dar responsabilidades a gente así o sea yo cuando veo antiguos cargos de la organización que van a la sexta a cobrar dinero exclusivamente para hablar mal de su ex partido que es para lo que los llevan porque lo que puedan decir sobre otros temas no tiene el más mínimo interés digo pues sí algo tuvimos que hacer mal y yo la verdad es que eligiendo personas no siempre acierto si alguna vez te recomiendo a alguien no te fíes de mí Juan Carlos Monedero fundador de Podemos también hace 10 años en una reciente entrevista con público a raíz del archivo del caso Neurona también hablaba de que si la gente que se ha ido de Podemos se acaba yendo de una organización porque pierde pero tampoco sabe la dirección no ha sabido mantener y generar quizás ese espacio para que los que pierden estén a gusto y se hayan quedado ni una pieza de autocrítica sobre esto vuelvo a insistir en que lo de ni un ápice de autocrítica acabo de hacer autocrítica qué terrible tiene que ser poder haber apostado por gente que después es capaz de irse a un medio de comunicación a soltar una rajada contra tu partido qué mal lo hemos tenido que hacer para que alguien se vaya a un plató de la sexta o al mundo a hablar mal de su partido pues sí eso desde luego en algo nos tuvimos que equivocar bueno Pablo pues muchas gracias por atender a público y felicidades por estos 10 años de organización muchas gracias 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 Gracias.